Bienvenidos a Ethnos. El conductismo es una corriente de la psicología para modificar el comportamiento mediante recompensas y castigos. Primero te contaremos un poco sobre su origen. John Braddus Watson, quien en 1913 en una conferencia afirmó que la psicología debía manifestarse en la conducta, en lugar de los estados mentales, rechazaba la idea que la mente y el cuerpo estaban separados. Un experimento muy famoso realizado por él fue el del pequeño Albert, cuyo objetivo era condicionar a un niño para que les temiera a los animales a través de ruidos fuertes. Este niño se llamaba Albert y tenía 11 meses y 3 días. Se le acercaron animales peludos para ver si les tenía previamente un miedo hacia ellos, pero el bebé no les tenía ningún temor. Después comenzaron a enseñarle una rata blanca y al mismo tiempo golpeaban una barra fuertemente atrás del niño. Tras muchos intentos, el niño comenzó a llorar solo al ver la rata, luego perros, lanas, es decir, cualquier objeto peludo. Hoy en día estos experimentos no estarían permitidos debido a que no es ético. Si te preguntas qué pasó con el bebé, murió a los 6 años de hidrocefalia. Otro gran experimento fue el de Iván Pavlov, un famoso fisiólogo ruso llamado el perro de Pavlov, quien observó que al ponerle comida al perro salivaba cuando tenía comida cerca. El experimento consistía en tocarle una campana al mismo tiempo que se le enseñaba la comida. Esto por repetidas ocasiones, hasta que finalmente, tan solo con oír la campana, el perro empezaba a salivar, porque asociaba la campana con la comida. Los conceptos básicos del conductismo son Estímulo Se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una reacción, por ejemplo, un premio. Respuesta Es lo que se obtiene después de un estímulo. Condicionamiento Es cuando hay un aprendizaje a partir de estímulos o respuestas. Por ejemplo, cuando a un perrito le enseñas que al decir abajo y darle un premio, él se logra sentar. Es decir, le das un estímulo para recibir una respuesta. Y después de muchas repeticiones, logras que él te obedezca. Él ya tiene un condicionamiento. Refuerzo Es cualquier consecuencia que hace más probable que una conducta se repita. Como en el ejemplo anterior, puede ser cuando además de premios o en lugar que felicites a tu perro, lo acaricies para reforzar su comportamiento. Castigo En lo opuesto al refuerzo, con los castigos, tratamos que alguna conducta no se repita. Como por ejemplo, cuando tus papás te castigaban sin salir porque te portabas mal. Sus ventajas son Predecir y controlar la conducta Te permite planear Consigues modificar comportamientos Y también es un buen entrenamiento Sus desventajas son Las emociones y conductas son condicionados, mas no son la voluntad del individuo Es reduccionista, es decir, puede generar sentimientos negativos Es un método controlador Ahora que ya sabes un poco más sobre el conductismo, cuéntanos ¿Qué piensas de los experimentos? ¿Crees que es correcto aplicar este método? Déjanos en los comentarios ¿Te gustó el video? Dale like y comparte Suscríbete para que subamos más videos Si quieres obtener nuestros guiones No olvides suscribirte a nuestro Patreon ¡Nos vemos!